Hoy en la playa Sé que la voy a encontrar, sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá en el gaipén desaparecer Porque me acercaré corriendo, tomándola del brazo Le diré, eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi, yo la miré, la seguí Ella a mí me miró y en el baile desapareció Le diré, eres tú la que siempre yo busqué Porque me acercaré corriendo, tomándola del brazo Le diré, eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi, yo la miré, la seguí Ella a mí me miró y en el vaivén desapareció Y en el vaivén desapareció